HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día El pequeño Samuel Bautista está de fiesta, te saludamos de parte de tus tres hermanas y todos tus seres queridos Tu mami y tu papi te desean que cumplas muchos años más, este saludo va hasta la Colonia Alto de Centroamérica El pequeño de la casa hoy celebra su primer añito de edad, él es David Alessandro Carrasco Sánchez Tus padres y todos tus seres queridos te desean un super feliz cumpleaños Hasta la Colonia Los Orzales número 1 Que la pase super bien en este día tan especial le deseamos a Andrés y a Víctor, ambos hoy están de cumpleaños De parte de todos sus seres queridos y amigos les deseamos que cumplan muchos años más Él es Mauricio Cepeda y hoy está de fiesta, lo saludamos hasta Choloma Cortés que la pase de lo mejor Muchas felicitaciones para Lourdes Naomi, la saludamos de parte de todos sus seres queridos Su esposo Donaldo Duarte que la ama con todo el corazón la felicitan Hasta San Pedro Azul en la Colonia Perpetuo Socorro Ella es la princesa de la casa, Valeria Sosa en sus 9 años Te saluda tu mami, tus abuelas, tus tíos, tus primos y toda la familia te desean hermoso un feliz cumpleaños Desde la cuesta número 1 te felicitamos Esta muñequita hermosa hoy celebra dos añitos de edad Esther Alexandra Pérez te saludamos de parte de todos tus seres queridos Tus abuelitos, tus tíos y tus primos te desean princesa un super feliz cumpleaños Este saludo va con mucho amor y cariño hasta la Colonia Australia Muchas felicitaciones para Doña María Leticia Núñez Desde Choloma Cortés la saludamos de parte de todos sus seres queridos Queremos felicitar en este día tan especial al mejor padre de este mundo Don Javier Lavaire lo saludamos de parte de sus hijos y toda la familia Al que lo quiere muchísimo le desean que Dios le permita celebrar muchos años más de vida en compañía de todos sus seres queridos Sharon Elizabeth Cerrato está de fiesta, te felicitamos princesa y te deseamos que la pases de lo mejor Hoy que celebras 9 años, felicidades y a comer pastel se ha dicho De parte de toda la familia Benítez queremos saludar a Nazareth Yasmina Alcántara Te saludamos princesa de parte de todos tus seres queridos por estar de fiesta Este sábado 30 de enero que estás de manteles largos, te felicitamos Muchas felicidades para Elton Cerrato hasta Ojojona De parte de toda la familia le desean que cumpla muchos años más En sus 12 años de edad queremos saludar a esta hermosa chica Ella es Angeli Dávila, te saludamos de parte de tus padres que te aman muchísimo Tus hermanos, tus hermanas y toda la familia Dávila Te desean hermosa que pases un super feliz cumpleaños A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños